Los cuatro días que ha tardado en llegar a abril le convierten probablemente en el último primer niño del año en España, en este caso niña. Su madre, Laura, ingresó ayer a las seis de la tarde y no ha sido hasta las seis de la madrugada cuando ha nacido. Doce horas complicadas. Venía como un poco cruzadita y gracias a la matrona y a las ginecólogas y las que estaban con ellas que vamos. Ha habido un momento que dicen vamos a hacer cesárea de urgencia, pero tan de repente dicen que no. Jairo, su padre, estaba feliz como Laura, sobre todo después del mal trago pasado. Las quiero mucho a las dos que ha sufrido mucho ella, que ha estado doce horas ahí con la niña y lloraba de verla sufrir, pero muy bien. Se trata de su primer hijo. Se abre ahora una etapa difícil, la de ser padres hoy en día. Lo veo complicado ya no solo económicamente, la conciliación, bueno, que tienes que pensar mucho. Abril ha pesado dos kilos 940 gramos y ha medido 49 centímetros. Jairo Esoriano de la capital y Laura de Almenar.